A ver, lo que pasa es que se ha hecho ese sueño del que tú hablas, que es el inicio de la producción de los temas, desde las maquetas, a que sea realidad, es decir, a tener algo material que se pueda escuchar. De la manera de la que me la esperaba, no me esperaba nada porque no tenía nada en mente como tal, no sabía a lo que quería sonar, entonces ha sido una búsqueda que hemos hecho Nacho y yo, Nacho Atmosfera, el productor del EP, y poco a poco ha derivado en lo que ahora es La noche no es para todos, con ese sonido oscuro, guitarras, sintetizadores, y pues eso como no me esperaba nada, pues hemos conseguido un sonido que yo considero que es bastante especial, y creo que estoy muy contento. Ahora para el concierto del 20 de marzo, que es el concierto de presentación, hemos cambiado el formato, después de estar un año prácticamente tocando un acústico, la primera vez que tocamos con banda como tal, y la verdad es que yo tenía ya muchas ganas de tocar con banda y tocar los temas de verdad, como son intentando recrear de una manera diferente, alternativa, pero recreando todos los temas del EP en eléctrico, lo cual yo tenía muchísimas ganas. Y pues soy muy afortunada porque tengo una banda de amigos, y que son extremadamente talentosos, está en la batería Sergio Aranda, de teclista está José de Merende, que también es teclista de otra banda de White Coven, y pues tiene otros proyectos, al igual que Sergio, que está en otros proyectos también, al bajo está Javier Chomoro, que también es bajista, guitarrista de otras bandas de Zaragoza, y a la guitarra y a los coros está mi amigo Lorien, que es maravilloso cantante con su proyecto solista, y pues está la guitarra, y yo a la voz y a la guitarra también. Yo tengo muchísimas ganas ya de dejar el acústico de lado, que he tocado durante este año múltiples conciertos, y ya muchas ganas de pillar el escenario, y un poco también de legar en ellos, y yo desligarme de lo que es la guitarra, y centrarme en cantar y en interpretar los temas, e interactuar con el público, que al final es lo que me ha gustado. Pues ha sido sorprendente, ninguno nos esperábamos obtener tantas nominaciones, yo con el hecho de ir a la gala y que se escuche el trabajo, pues al final era lo que pretendía, y pues al final, obtener cuatro nominaciones, pues hace que todos estemos muy contentos, sobre todo por eso, porque se haya valorado el trabajo de todo este año, y pues muy feliz, y con ganas de ir a la gala tan solo por ir y defender lo que hemos hecho, y ya se verá lo que pasa, pero sin ningún objetivo, ya solo el estar nominados es todo un lujo. No, yo ya estoy componiendo, ya tengo una carpeta con unas cuantas canciones, y junto con Nacho, que es el productor de La noche no es para todos, ya estamos trabajando en canciones nuevas. Si obviamente ahora estamos más centrados en lo que es la preparación del show, y de los que vengan, y un poco defender estas canciones de la manera más fiel posible al disco, aunque cambiando, porque al final somos una banda de cinco, pero también con miras a sacar algo nuevo cuando antes. También he hecho varias colaboraciones en ese tiempo, así que también con muchas ganas de que salgan y que se puedan escuchar y que se me vea de otra manera, que no sean mis canciones, sino interpretando canciones de otras bandas, tanto de aquí como de fuera. Pero trabajando ya en lo nuevo, que al final es lo que hay que hacer, sacar más música y seguir trabajando. Creo que es un consejo que hay que llevarlo como forma de vida, en cierto modo. Hay que hacerlo como uno quiere, cuando uno quiere, cuando lo siente, y un poco el arriesgar en mi vida más profesional, en la música, lo llevo a componer, a arriesgar en las producciones, a tocar y a un poco a vivir y hacer lo que uno pide, lo que el cuerpo te pide. Entonces, arriesgar en hacer y sobre todo en sacar, sacar música y que se vaya escuchando. Queda un momento en intentar no tener miedo en que mis producciones sean un poco más alternativas, que se vayan un poco de lo mainstream y que igual sea más difícil el camino a llegar al objetivo que quiero, que es al final vivir de la música. Arriesgar en mi carrera musical. Claro, al final cuando empiezas a componer, y si empiezas a componer en una relativa temprana edad, a mí me pasaba que yo hablaba de cosas que no había vivido. Hablaba de amor, de desamor, sentimentales, y pues eso, experiencias que aún no había vivido. Cosas que lees, que ves en películas, escuchas en canciones. Al final, la temática común de las canciones son los sentimientos y lo que uno vive. Y eso hablaba yo de lo que no había vivido. Y ahora lo que se refleja en estas letras de Estepe son ya experiencias personales, que aunque no me acuerdo porque las haya compuesto ya hace tiempo, en su momento sí que tenían su situación concreta y su motivo. Las canciones que estoy componiendo ahora, considero que en cuanto a líricamente, son mucho más simples. Es cierto que estas canciones, pues igual la letra es un poco más retorcida, igual el uso de las metáforas está más presente. En estas nuevas canciones no, son canciones tanto de letra como de música. Yo considero que son más sencillas. Y de producción creo que quiero que sea una producción también más simple, más de banda. Es un poco a lo que voy ahora. Pero un poco también lo que pidan las canciones, como siempre. No, no hay nada buscado. Al final yo escribo lo que me pide un poco el cuerpo. Me pasa muchas veces que cuando estoy componiendo una canción no sé de lo que estoy hablando. Hasta dentro de equis tiempo que releo la letra o vuelvo a escuchar la maqueta y tal, digo joder, era justo de esto, de esta situación en concreto. Entonces no son buscadas. Yo un poco lo que me va pidiendo, sí que hay canciones concretas que dices, no quiero hablar de esto, pero empiezo a escribir el primer verso y digo, vale, tiro por aquí. Pero no hay nada rebuscado. Un poco lo que nace solo. Por supuesto. Por supuesto. Al final, cuando te subes en el escenario eres una versión de ti. Y cuando yo estoy con mis amigos, no en un escenario, uno es diferente. Entonces sí que es verdad que yo cuando me subo al escenario, creo que le pasa bastante gente. Yo con amigos con los que he charlado, que se dedican a la música. Bueno, al igual que yo, que estamos haciendo música. Muchas veces nos pasa que cuando nos subimos al escenario, interpretamos, hacemos esto y cuando nos bajamos no nos acordamos mucho de lo que hemos hecho. Porque entramos en este trance de interpreto, estoy cantando, tienes la conexión con los músicos, con el público. Y un poco no eres muy consciente de lo que haces. Sí que es cierto que siempre tienes esa pequeña parte de ti. Pero al final estás interpretando. Y un poco cada uno nos creamos nuestro personaje en el escenario. ¿Qué es lo que haces? Pues Billie fue la primera canción que compuso con piano. Yo no toco el piano como tal, pero estoy pues ahí un poco, trasteo un poco con él para componer y para pues, estoy aprendiendo. Entonces la primera canción que compuso el piano fue Billie. Y fue en este momento cuando yo estaba empezando, que pues empecé con una canción de Billie Eilish. Y pues me aprendí esa canción al piano. Y dije, pues igual también puedo utilizar el piano como instrumento, pues como recurso para componer. Y compuse Billie. Y como no tenía título, porque la canción tampoco me decía nada, pues como título provisional de maqueta, le puse Billie, Billie Eilish, la canción que me aprendí. Y al final, pues de nombrarla, de nombrarla, se quedó ese título. Y pues así es como se ha llamado y se va a llamar. Matarán es la segunda canción que compuse de este P. Y yo con Matarán llevo trabajando en ella muchísimo tiempo, antes de conocer a Nacho y de volver a España. Hice un montón de maquetas, la grabé en el estudio en Los Ángeles donde trabajaba, porque iba a hacerla como proyecto final de una asignatura. Al final utilizo otra canción que está subida por ahí en SoundCloud, pero bueno, se pierde un poco esa canción, esa canción da igual. Pero trabajé un montón con ella, con otro productor, metí guitarras, metí baterías, no me gustó nada. Matarán es la que más trabajo previo ha llevado y la que es más similar a lo que es ahora la final. Pero obviamente Nacho le ha dado un vuelco con sus síntesis y con lo maravilloso que es y con su mente. Y pues un poco eso. Y es el primer single y es la canción más cañera y la que a mí me parecía que funcionaba más y mejor como primer single. Mañanas de amor indirecto es la primera canción que compuse del EP y de hecho es la única canción creo recordar que compuse en España, antes de mudarme a Los Ángeles. Es una canción muy especial, por eso porque tiene mucho tiempo y la compuse pequeña, comparado con ahora. Y es una canción que, en cuanto a la letra, es la primera canción que compuse que dije, me dije a mí misma, joder, creo que esto puede tener potencial líticamente. Es una canción sin estribillo, la modificamos en cuanto a estructura, era mucho más larga, luego le añadimos en la final, en la versión final, esta parte instrumental que tiene con coros y tal. Y es una canción súper especial y por eso me hacía también ilusión que cerrara el EP. Lágrimas de sal y nuestra colisión, ambas dos están ligadas, porque ya no solo por la producción, que tienen producción un poco similar, pero son las dos canciones que más se asemejan, ya no solo por eso sino porque las compuse salidas, no me acuerdo cuál compuse antes, pero en un espacio igual de tres días compuse Lágrimas de sal y nuestra colisión. Y ambas dos también las compuse el piano, me salieron solas y la verdad es que tengo esa etapa un poco difusa, en cuanto a composición no me acuerdo ni en qué estaba pensando ni por dónde estaba pasando yo como persona, pero sí que recuerdo componerlas ambas y decir, estas van en pack y por eso también en el disco está en primera y segunda. Y una copa de más, para mí personalmente creo que es la canción más compleja del EP, en cuanto a producción, porque igual es la canción más oscura, con muchos más sintetizadores, con un sonido más de pitch mode, un poco tira por ese camino. Y lo que te decía, que tampoco recuerdo muy bien, como estas canciones las compuse en las Mañanas de Morín Directo, creo recordar, las compuse todas en Los Ángeles, ya llevo un año aquí, tienen más de dos años estas canciones, entonces como que me cuesta un poco recordar qué quería decir, cuándo las compuse, cómo las compuse... Entonces el otro día, cuando ya estábamos en la fase final de mandar archivos para el CD físico y tal, me puse a mirar el disco duro que tenía con las fechas de composición y me hice ahí una lista y tengo... No tengo ninguna que sepa, este día la compuse, porque tengo varias maquetas, varias versiones, cuanto más tiro para atrás en ese disco duro, una versión anterior la encuentro, entonces estoy ahí un poco intentando recordar cuándo compuse estas canciones. Y una copa de más, yo le tengo mucho cariño, es una canción que creo que solo la hemos tocado en directo una vez, una o dos veces, nunca la toco en acústico, entonces tengo muchas ganas de jugarla con banda. Y a ver qué pasa, estamos montándola ahora. Porque es una canción, tanto una copa de más como Mañanas de Amor en Directo, que están muy producidas, tienen muchas capas de producción, entonces llevarla a una banda de cinco personas... A ver qué nos encontramos. Me está gustando mucho este proceso de transformar las canciones al directo con banda, porque nos estamos... estoy redescubriendo las canciones, les estamos quitando capas y le estamos añadiendo nuevas. Un poco eso. Y ya... Las canciones no son Five... De... Solo Un poco eso... ... Gracias.